Bueno, Rubén Darío, pues lamentable entonces, de todas maneras fue una celebración ahí agridulce. Pues a mí me gustaría que escucháramos a Olga Perilla. Sí, porque realmente lo que dijo ella es bien interesante, bien interesante sobre todo por el sentimiento con el que expresó todo lo que tenía que decir. Se desahogó, digámoslo así, si el término se nos permite. Vamos a escucharlo un momentico, es un discurso amplio, pero vamos a escuchar un trámite de lo que ella dijo, para que usted diga si es verdad o mentira lo que están sintiendo estas personas que han sido desplazadas por los terroristas en nuestro medio. La voz de los que no tienen voz y la gloria de los que nunca se deben olvidar a la gente bajo tierra. Que cada líder y cada persona que hoy nos deleguen para reemplazarnos, no tengamos ese norte y ese horizonte porque nosotros estamos acá. Un saludo muy especial para todos, pero hoy Dios del cielo y de la tierra, tú que los trajiste acá para ahorrar la memoria de los que ya no están. Que solo tú sabes cuántas personas inocentes que no fueron sin beber o nada. Cuántas personas están acá con nosotros, cuántas madres se desvengan al día tranquilo esperando que un hijo llegue a tocar la puerta y decirle mamita, doy un abrazo porque acá estoy. Cuántas madres murieron de que enamorar esperando que sus hijos llegaran. Sintiendo ese dolor que solo una madre o un familiar que realmente han vivido en una adolescencia, saben y llevan aquí adentro. Lo que es noche tras noche, esperarse esperando que un hijo o un familiar llegue. Pero algunas personas que nos olvidan no nos sentimos. Señor, si es tu voluntad que hoy me tuviera acá, dame las fuerzas necesarias. Y dame las palabras que hemos utilizado de acá para que nunca olvidemos los que están allá o están debajo. Donde ya no los podemos ver, pero que es su memoria, su imagen y su amor. Y esa sangre que ellos corrió por las velas sigue corriendo por los de nosotros. Que para todas las víctimas que están desaparecidas, hoy seguiremos luchando para que nos encuentren. Que no descansaremos para que ellos vuelvan a su casa o poder tener una feliz escultura. Hoy en día, las personas victimarias ahora son las víctimas. Y nosotros, cada día como población desplazada, pasamos y estamos pasando a un segundo plano. Porque como nos dicen algunos, a nosotros las víctimas se acabó el cuarto de obra. Ya no somos importantes. Y con un gran dolor y tristeza en el alma, vemos que nuestra gente está quedando en vida de nuestros muertos. La sangre de nuestros muertos no ha volvido. La sangre de nuestros muertos es imposible. Porque hoy nos vienen a traer un proceso de paz. Y es importante para todos, porque Colombia lo único que necesita es paz. Pero paz sin sanación, sin ese dolor que hay aquí en el alma, no es paz. No podrá haber paz cuando no podremos odiar, cuando vengan a nuestros familiares. Cuando destruyeron y asesinaron y cortaron a nuestros hijos, a nuestras hermanas. Cuando nos sacaron como animales de nuestras fincas sin beber de nada a nadie. Por el sencillo ser de ese campesino, sostener un plazo de tierra donde nos lavamos nosotros, nuestra comida y pan para nuestros hijos. Hoy en día yo le digo a Colombia y le digo a nuestros adolescentes, representantes honorables que están acá. ¿Será que puede haber una paz donde hay todo, donde hay miseria, donde hay pobreza, donde hay abandono para nuestra familia y nuestros hijos? ¿Será que podemos crear una paz verdadera y verdadera? Eso es lo que pensaron, compañeros. Pero hoy vengo acá en representación de mi mesa de campamento de víctimas del municipio de Casanare. Y hoy que Dios me ha dado la oportunidad de estar acá, después de un proceso de 12 años que llevo representando al municipio de Manila y a la mesa departamental. Le doy gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque las cosas no es cuando uno las quiera, sino es en el momento justo de Dios. Y es en el tiempo de Dios donde nosotros, los hombres. Hoy siento un dolor, un vacío grande en mi alma. Porque también perdí a ese compañero de batalla, ese gran amigo, aunque como muchos teníamos diferencias por nuestras poblaciones y por nuestros proyectos. Que creo que para todos los que lo distinguieron, se caracterizó José ese amigo, ese defensor, ese luchador. Ese compañero José Lido Barrera. Ese nos fue y nos dejó un vacío grande, pero nos dejó muchas enseñanzas y ganas de seguir adelante. Ganas de luchar, ganas de no dejarnos vencer, de no dejarnos acuerdar. Es la paz que queremos buscar, pero que la queremos buscar desde acá, desde adentro de nuestro corazón. Que si necesitamos la verdad, necesitamos paz, pero no queremos que nos vengan a decir mentiras, o que nos vengan a optimizar más. Por lo menos, a darle las gracias al doctor Oscar, porque es la única cara que la mesa departamentaria de Evo y visto en las acciones. Porque lamentablemente desconocemos el rostro de nuestro gobernador Salomón. No lo conocemos porque no hemos podido verlo. Se acabó el periodo y de pronto ahorita lo olvidemos porque enviaron a la selección y llegan a pedir dos votos para los números que vienen. Pero durante este periodo, de mi parte, doctor Oscar, liga agradecimiento. Creo que es mi rostro gubernamental que hemos tenido. A la Asamblea Departamental, agradecimiento por el presupuesto que ha tenido para con nosotros. Pero hoy les queremos decir que se han quedado cortos. Porque las víctimas en el departamento de Casamare, llegamos a un número bastante grande. Tenemos más de 78 mil víctimas en nuestro departamento. Pero más grande tenemos las regalías del departamento para que la puedan compartir de nosotros. Las víctimas carecemos de todo. Todas las necesidades habidas y por haberlas carecemos la población víctima. También quiero decirles que al igual de ustedes, nosotros, como en esta departamental, con mis compañeros, los que están muy presentes, que pudieron sacarle su prepuño para venir aquí, que estaban jaciendo la cara con los que no vinieron. También, ellos se merecen el gran aplauso, porque trabajamos agruamente por los que no están acá. Que somos un equipo. Pero también necesitamos cumplirle a nuestras compañías. También nosotros pedimos a Cristo entero que por favor, Casamare, departamental, se ponga la mano en el corazón y en ese corazón de carne que Dios le ha dado y que le deje un poquito más de plata para la mesa. Porque lo que tenemos no nos alcanza. Y así como ustedes tienen que cumplirle a una comunidad, nosotros también, porque también somos elegidos como ustedes, como un gobernador, como un alcalde, también nos eligen las comunidades y nos eligen por un poco. O sea que estamos en igual de condiciones. Pero ustedes tienen el poder de manejar el dinero y nosotros no tenemos ni para venir aquí, cuando no nos dan una garantía. Pero también somos elegidos por voto en nuestras comunidades. Bueno, ahí pude escuchar. ¿Qué le parece la apreciación de Olga? Bueno, ella ya... ¿Algo con el culo? Sí, pues muy contundente y con toda razón lo que dice esta señora frente al atarramiento que se le ha dado a las víctimas del conflicto, de la desazón, del infierno que ve el país en todas sus regiones, no solo por culpa del actual gobierno, no. Tradicional, lamentablemente, tradicionalmente, los anteriores gobiernos... Eso es hibereditario. Sí, eso no es herencia, eso no es causa de Petro, sino, bueno, de la desatención de otros gobiernos.